Activistas de la agrupación Voces de la Ausencia exhumaron el cuerpo de Florecita, una bebé que fue hallada en la terminal de autobuses en Toluca en octubre del año pasado. De acuerdo con la activista Frida Guerrera, van a apoyar a nueve pequeños que murieron en el Estado de México y los van a concentrar en un cementerio en Naucalpan para que sean identificados. Indicó que la acción tiene como objetivo buscar garantizar la impartición de justicia para todos estos pequeños menores de edad que fallecieron por diversas causas. Bebés que son más difíciles de identificar porque justamente muy poca gente los vio. Pero ahorita lo comentábamos, a siete familias les falta un bebé y nadie los reclama. Nosotros sí creemos que la apatía social, esta descomposición que se ha generado dentro de las mismas familias, la falta de valores, la falta de respeto, genera pues que los bebés lloren y sean asesinados o que si se tiene ahí a la bebé por el simple hecho de que es suya, pues puede violar y tirar a un barro.